Siempre una clásica cena navideña que tiene pavo, que es muy al estilo americano. Pero se ha preguntado que comen por ejemplo los árabes o los españoles. Bueno, nuestra compañera Charo Victorio, experta en notas gastronómicas, fue a buscarlos para hacer unas comparaciones. Vea quién ganó. Sobrino, el chachito ya está en su punto. Después de cinco horas, mira cómo está crocantito ahí el pellejo para que lo degustes. Riquísimo. Mira este crocantito del chachito. Adentro. De España para el mundo, una riquísima paella marinera navideña. A disfrutar. Esta noche en el sexto día, saboree con nosotros los más suculentos, los más exquisitos y reconocidos platillos navideños internacionales. En esta Navidad no puede faltar a tu mesa la comida árabe. Tenemos acá la costilla de cordero con arroz árabe. Al otro lado tenemos el ají relleno con la hoja de barra. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Es delicioso. Muchas gracias. Desde el exótico Medio Oriente hasta el distinguidísimo país ibérico. Acá les presentamos las mesas navideñas internacionales más sabrosas para celebrar a lo grande la Nochebuena. Bueno, ahora sí, Victoria, tengo que probar esta paella española. Vamos a ver qué tal quedó. ¡Qué maravilloso! ¡Está delicioso! ¡Madre mía! Y representando al Perú, Club Cretón, rindiendo de culpo a Letón. ¡Feliz Navidad! ¡A comer pastel! Dejes enamorar por estos sabores exóticos, porque en la variedad está el gusto. ¡Feliz Navidad y buen provecho! Y ahora hemos viajado mágicamente hasta el Medio Oriente para probar la comida navideña más deliciosa. Así que vengas. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenido con el protocolo. ¡Hola! Buenas tardes. Bienvenidos a Tardús. Tardús en Miraflores tiene ocho años conquistando el paladar de los peruanos con su exquisita comida árabe. Y en estas fiestas, imposible perdernos su sabor. ¿Qué quieres saber primero? ¿Por qué le pusiste el nombre Tardús al restaurante? En realidad, Tardús significa este gorro. Así pone en la cabeza. Pero acá también es bonito, tiene su Tardús. Sí, todos tienen Tardús acá. Hasta el Camillo. El Camillo también tiene su Tardús. Así es. Todos tienen acá. Y ahora hemos ingresado hasta la cocina de Reze, porque hoy día vamos a preparar el famosísimo arroz árabe navideño. Así es. Vamos a preparar. Necesita aceite para echarle a la olla. Acá tenemos el ajo. Acá la olla. Acá tenemos el fideio cabello de ángel. Este para hacer el arroz. Después le echamos a la olla. Ya. Después vamos a quedar moviendo el fideio para no se quema. Entonces todo lo vas dando vueltas. Sí, sí, para no se quema. Qué rico huele el ajo acá. Sí, por supuesto. El mejor para el arroz es el ajo, para usar el ajo. Mira, se queda tostadito un poco. Claro. Así es. Acá está el arroz. Está listo. Dos vasos de arroz. Ahí está el curry. Curry. Ah. Por supuesto. Este es el que le da el sabor. Listo. Por el color amarillo. Ahí está. Ahora hay un poquito de sal. Como una cucharita de sal, así. Ya. Cuatro vasos de agua. Ya. Vamos a dejarlo en fuego lento. Veinte, veinticinco minutos y hasta el arroz. Mira. ¡Uy! Pero qué belleza. Ahí está saliendo. ¡Wow! Sin tocarlo, sin nada. Sí, claro. Qué rico huele. Acá está la costilla de cordero. Ajá. Qué rico. ¿Ya? ¿Qué le has puesto? Salsita. Nada más sal. Solo sal. No lleva nada más. Solamente sal. Acá está la costilla. Qué rico. Cada lado tres, cuatro minutos y ya está lista. ¿Cuántos años tienes aquí en Perú? Yo tengo del año 2004. En realidad yo en tres turistas nunca salí del país. Ya en mi casa tengo tres hijos. Mi hija tiene diez años. ¡Wow! Ve. ¿Cómo va quedando esa carita? Ya está ya, más o menos ya está lista. Mira, qué delicioso. Dos, tres minutos y ya está. Aderezamos con un poco de aceite de oliva. Un poco de limón. Sal. Y lo que hay ya es el almuerzo de plata. Sal, sal, sabor. Dicen que la cocina árabe es de las más sabrosas y aromáticas del mundo. Y nosotros lo comprobamos. Pero miren qué hermosa mesa navideña de comida árabe. No pensé la gran variedad que tenía. Muchas gracias. Así que ya no aguanto más. Necesito probar. Con tu permiso. Adelante, bienvenida. Lo voy a probar de diferente en la cocina. Sí, ¿por qué no? Le da lo que deciste Javive. Javive, mi amor. Este se llama el hummus también. Este crema de garbanzo, como parece de garbanzo. Y si hablamos de delicias internacionales, no podemos dejar de mencionar a la comida española en esta Navidad. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosario. Muchas gracias por invitarme. Esta peruana vivió más de 10 años en Madrid, España. Y en este tiempo pudo conocer los secretitos de la comida ibérica. Su paella simplemente es un manjar de los dioses. ¿Qué nos vas a preparar hoy día? ¿Qué es lo típico en España en estas fiestas navideñas? Hay muchos platos con pescado, entre ellos la paella de mariscos, que es la que vamos a preparar el día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es sellar los mariscos. Vamos a sellarlos. Una vuelta, corta. Huele delicioso. Ya está oliendo, pero ¡uh! Por ejemplo, este es uno de los trucos que le pongo yo, su ajo peruana. El marisco ya tiene su sabor. Y su toque, su toque. La cebollita roja peruana, tú sabes que le da un sabor, se carameliza delicioso. Entonces le pongo su cebollita roja peruana. Le da un saborcito después al arroz maravilloso. Entonces vamos a esperar ahí que se vaya absorbiendo el olor de lo que sé yo que he hecho de los mariscos con el ajo. Entonces a mi sofrito vamos a echarle ahora los condimentos. Acá tenemos el azafrán molido, el pimentón de la vera, el sal, pimienta, todos los secretitos españoles van acá. Y luego viene ya el arroz. Entonces el arroz tiene una tradición que es echarlo en esta forma. Una por acá y otra por acá. Como una cruz. Eso es una tradición española. Esos sí son camarones en reto. Ya. Y ahora, vamos a acomodar los ponchitos. Los ponchitos. Y luego terminamos con pimientitos ahumados, hechos en casa. Una movidita por aquí y olé. Así de hermosa quedó nuestra paella en esta suculenta mesa navideña española. Tenemos unas croquetas hechas de bechamel con su jamón serrano por dentro. Luego de ahí tenemos unos champiñones salteados al ajo y al perejil que le dicen al ajillo. Luego tenemos una riquísima ensalada de pimientos que se le llama sorongoyo. Bien servido. Pues como bien peruana, bien servido. Bueno, ahora sí, Victoria. Ahora le gusta. Tengo que probar esta paella española. Vamos a ver qué tal quedó. Está delicioso. Madre mía. Riquísimo. Riquísima la paella. Y no podemos terminar este reportaje sin mostrar las delicias gastronómicas de nuestro Perú en esta Navidad. Y para eso hemos llegado hasta Santa Catalina, al Club Lechón. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Bienvenidos a Club Lechón! Él es el tío Chanchi. El famoso tío Chanchi. ¡Ay, este es el tío Chanchi! Club Lechón abrió sus puertas hace unos meses, pero ya se ha convertido en el favorito de muchos gracias a su majestad, el lechón y todas las delicias que hacen con él. Bueno, me encanta porque desde el inicio de arranque en la puerta te encuentras tu lechancito. Claro que sí, el lechancito del Club Lechón. Primero hay que asegurar al chanchito para que no se vaya a caer. Para que no se escape. Para que no se escape, por supuesto. Y luego hay que encender el fuego y ponerlo lentamente para que se vaya cociendo desde la parte de abajo hacia arriba. Ahora hemos ingresado a la cocina del Club Lechón para conocer los secretitos, para que salga delicioso. Amigo, tú nos vas a contar todo hoy día, ¿no? Por supuesto, hoy día nos voy a contar todos los secretos del Club Lechón. Acá tenemos panceta de lechón en salmuera, previamente 24 horas, ya con sus cortes todos listos. Procede a condimentarlo con el wrap. Por ejemplo, tiene sal de maras, tiene tomillo en polvo, romero en polvo y unas demás especies que son el secreto. Eso ya no se puede decir ante cámaras. Hacemos un masajito. Claro, ahí para que el chancho no se estrese. Exacto. Y a esto le agregamos sus hierbitas frescas. Un poco de tomillo, un poco de romero y hierbabuena fresca. Con todo esto procedemos a llevarlos a la caja china. Charito, ahorita te voy a poner el chanchito en la caja china. ¿Cómo te vas a poner mi chanchito en la caja china? ¿Cómo te vas a poner, tío, chanchín? ¿Cómo te vas a poner mi chanchito? El chanchito del Club Lechón. Ah, ya, ahora sí. Con toda delicadeza lo colocamos acá. Ya pasaron cinco horas, por favor, tío, chanchín, abre eso. Charito, hay cuidado bien tu chanchito. Vas a ver cómo lo vas a encontrar. Cuidado bien mi chanchito. Amoradito para ti, mira. Esa belleza, por Dios. Vamos a escuchar cómo suena esto. Ay, espirta. Llegó mi momento. Está calientito. Con amor al chanchito. Por favor. Al lechoncito. Al lechoncito en Navidad. Especialmente para ti y para todos los clientes que vengan acá a Club Lechón. Delicioso, tío, chanchín. De esta manera, se prepara para celebrar a lo grande las fiestas navideñas. Con su plato, bandera. Es nuestro arroz chaufa a base de lechón a la caja china. Es un típico arroz navideño con reducción de maíz morado. Y acá tenemos un arroz navideño que le hemos dado toques del Club Lechón. Lo normal es con jamón, pero nosotros le hemos puesto toques crocantes de lechoncito a la caja china. Ajícito amarillo, pecanas, pasas. ¡Wow! Este es nuestro lechoncito al palo. ¡Qué rico! Crocantito. ¿Ves? Muy bien. Entonces yo ya no aguanto más. Necesito probar. ¡Oh! ¡Qué placos! ¿Qué tal nuestro lechón de Club Lechón? Delicioso, de verdad. Mira este crocantito de lechón. Mira. Adentro. Estos son los sabores más deliciosos que el mundo nos ofrece en esta Navidad. No se cohiba y anímese a probar estos exquisitos platillos. ¡Buen provecho y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de parte del Club Lechón! ¡Una el club!